Hola amigos de Brasil, soy Osvaldo Ríos, y como ustedes saben, nuestro romance comenzó con la telenovela Casandra, luego se hizo más fuerte con la telenovela Abraza, muy fuerte, luego con la telenovela Gata Salvaje, El Sotro, La Espada de la Rosa, y más recientemente con la telenovela Triunfo del Amor, al lado de Victoria Rufo. Y hablando de Triunfo del Amor, los invito a que la vean todos los lunes a viernes por TLN Network, o por VOD, aquí en Vigo TV. Y hablando de Vigo TV, los invito a que este próximo lunes a las 7 de la noche, veamos el programa Giro de Novelas con mi querido amigo Marcos, un gran amigo, hermano, un periodista brasileño, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de ese fascinante mundo de las telenovelas. Así que Brasil, de lunes a viernes, todos los días, Triunfo del Amor, y este próximo lunes a las 7 de la noche, Giro de Novelas, con el querido amigo y periodista Marcos. Un beso, un abrazo, obrigado, Osvaldo Ríos desde Puerto Rico. Chao.